Soy Ana Falú, bueno, soy asesora de ONU Habitat, he sido directora para distintos países de nuestra América Latina, nuestra Sudamérica para ONU Mujeres, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y una activista por los derechos de las mujeres en el marco de la Red Mujer y Habitat de América Latina, que fui una de sus creadoras, digamos. Me están pidiendo una reflexión sobre el tema de ciudades y mujeres y yo diría que mi primera reflexión es que nuestras ciudades, extensas, inasibles, complejas, son expresión de una injusticia territorial y una injusticia espacial. Y en esa injusticia territorial y espacial está transversalizada por otras, injusticias y desigualdades que se van a expresar en el territorio. Una de las principales, y digo principal porque somos más del 50% en nuestras ciudades de América Latina, es la injusticia de género, la omisión de las mujeres en la planificación urbana, la omisión de las mujeres como sujetos sociales merecedoras de la política pública por sí mismas y no diluidas en el concepto de familia. Las mujeres usamos y vivimos las ciudades distinto de los hombres, por lo menos mientras la división sexual del trabajo persista, mientras las mujeres tengamos asignado el rol principal que tenemos en la humanidad en todas las latitudes, que es el de cuidadoras de la humanidad. Nuestro bien más escaso en la vida es el tiempo. Somos las que cuidamos la infancia, los adultos mayores, los enfermos, nos hacemos cargo del hogar, del abastecimiento y además de este trabajo no reconocido, no remunerado, trabajamos para aportar ingresos al hogar, a las familias. Entonces esto tiene que ver con el territorio y estoy tratando hace muchos años, ya diría que 20 años, que hemos formado equipos, grupos de expertas, trabajado con las mujeres de las colonias, de los barrios de América Latina, mirar estos territorios y estas ciudades en cuanto esta división sexual del trabajo tiene que ver con ese territorio. Y esto cruzado por otra dimensión que es central en la preocupación de nuestra América Latina, que es la violencia, la creciente violencia urbana. Y esta violencia, la que se vive y la que se percibe, que es primera en la preocupación de la ciudadanía y también de los gobiernos. Y en cómo trabajamos para ese derecho de las mujeres a una vida sin violencia en el espacio público, en las calles, en las plazas, en el transporte y por supuesto en el ámbito privado, que es donde todavía sufrimos mayores violencias. Entonces estos son los temas de preocupación y estos son los temas sobre los cuales hemos venido aportando de manera consistente, diría yo, hace mucho más de una década, en programas y proyectos en distintas ciudades de América Latina, que están probados, que están evaluados y que han dado algunos instrumentos, observatorios de violencia y territorio y género, capacitación a agentes y decisores públicos, a líderes comunitarios, a policías, en los temas que hacen a los derechos humanos, los derechos a la ciudad y los derechos de las mujeres, en protocolos de violencia, en cómo construir protocolos de violencia que reconozcan a las mujeres como sujetos del derecho, en una serie de otros instrumentos que hacen a la planificación urbana, a la planificación participativa, a esta omisión a la que hice, a la que hice mención al inicio, de las mujeres como sujetos por sí mismas en la planificación urbana. Mujeres que además somos la mayoría en la sociedad, pero además la mayoría en la pobreza, según Cepal, aunque ha disminuido la pobreza en la región, ha aumentado la pobreza en las mujeres. Mujeres que no somos todas iguales, que estamos atravesadas por diferencias, diferencias económicas, diferencias culturales, diferencias étnicas, diferencias de educación, diferencias sociales, diferencias de opción sexual, diferencias mujeres trans, indígenas, negras, jóvenes, adultas, mayores, y cada uno de estos colectivos y estas individuales y identidades merecen su atención, porque esto hace a la construcción de una democracia consistente en nuestra América Latina. Entonces el territorio, las violencias, la planificación del territorio deben conocer quiénes somos las mujeres, dónde estamos las mujeres, qué condiciones nos atraviesan, y poder pensar estas ciudades nuestras desde esa perspectiva que amplíe los sujetos de la política y que los incorpore de una manera activa. Por favor, se puede consultar en la página de la red Mujería Habitat, página que coordinamos desde la ONG que presido en Córdoba, Argentina, que se llama SIGSA, que también tiene su propia página, que es redmujer.org.ar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.